La Agencia Federal de Noticias en DERF en contacto directo con el diputado provincial Mario Lacaba. Bueno, en un intervalo aquí en la sesión de la Cámara de Diputados, hay un tema interesante que tiene que ver con los comités de seguridad laboral de Lacaba, ¿no? Efectivamente, estamos tratando en este momento un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo instando la creación de los comités de higiene y seguridad laboral en las empresas de la provincia de Santa Fe. Y digo que hay un fuerte debate acerca de la constitucionalidad o no de este proyecto de ley porque lo que se discute es si regular este tipo de materia, digamos, como es la higiene y la seguridad laboral, es una cuestión de fondo que lo debe hacer el Congreso a través de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, o ley de contacto de trabajo o ley de riesgo laboral, como es que opina mucha gente, o la provincia puede tener su propia legislación. Justamente para tratar de eludir esta discusión y aportar a que se mejore la seguridad y la higiene laboral en las empresas santafesinas, nosotros hemos presentado un proyecto alternativo que consiste en tres aspectos. En primer lugar, fortalecer la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de la provincia, en sus aspectos de promoción y control de los riesgos de trabajo y de la seguridad y la higiene laboral. A través de la creación de cuerpos de inspectores, que no solo inspeccionen, como decimos, sino que también orienten a las empresas para que mejoren la seguridad en sus establecimientos. El segundo aspecto es el que tiene que ver con la participación en los planes de seguridad o de contingencia de los propios trabajadores y a nivel provincial, creando un Consejo Provincial de Seguridad Laboral, donde estarían representados el Estado, los trabajadores a través de la CGT, la Confederación General del Trabajo, y las asociaciones gremiales empresarias. Y el tercer aspecto, que es otra ley, pero podría fundirse en una sola, es facilitar a las pequeñas y medianas empresas de la provincia créditos promocionales a través de tasas de interés baratas, digamos, subsidiadas por el Estado, para planes de mejoramiento de la seguridad laboral. Nosotros creemos, con toda honestidad, digamos, que estos son, fuera del gran discurso y fuera de las grandes conceptualizaciones acerca de la seguridad laboral, creemos que son medidas concretas y seguramente eficaces en el objetivo que estamos planteando. Yo llevo al plano de la interna justicialista aquí en la provincia de Santa Fe, momentos importantes, decisivos, de definición de listas, ¿qué buena posición ha decidido tomar su sector al respecto? Nosotros, desde un principio, como sector que tiene una pertenencia, digamos, a la conducción de Jorge Oveit, hemos dicho siempre, no tenemos interés en conducir el partido, sí en acompañar fuertemente la reorganización partidaria, que poner al partido en movimiento al servicio de nuestros intendentes, presidentes comunales, política legislativa, la gente, las necesidades de la gente, y en ese sentido la interna puede ser una instancia para lograr este reverdecimiento partidario. De todas maneras, a pesar de que estamos muy cerca del cierre de listas, estamos empeñados en que haya listas de unidad en todos los lugares que pueda ser posible, en las básicas de la ciudad de Santa Fe, en el Consejo Departamental de Santa Fe, y si fuera posible, en el Consejo Provincial y en el Congreso, para, con una lista de unidad, compartiendo los espacios políticos con los demás sectores integrantes del partido juchillista santafesino, poder avanzar en esta dirección, en estos objetivos. Es verdad, estamos muy cerca del cierre, pero bueno, como dijo alguna vez el poeta, todos los enfermos tienen cura hasta 5 minutos antes de la muerte. Así que bueno, seguiremos trabajando en ese sentido.